La búsqueda es la búsqueda de la paz, de la reconciliación, del diálogo, de la justicia y el perdón. Estas palabras de nuestro Papa Francisco las hacemos nuestras en la comisión de diálogo que el presidente Maduro nombraron por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Mi hermano Elías Agua, mi hermano embajador Roy Chatterton, la canciller Delcy Rodríguez que por razones obvias se encuentra acompañando al presidente Maduro en su intensísima gira. Y también saludamos que ya se haya fijado la fecha de la siguiente reunión para el próximo domingo 30 de octubre en la isla de Margarita. Ya hay incluso un acercamiento a un temario que las partes vamos a estar analizando. Para nosotros es fundamental que este diálogo aborde principalmente los temas que más le importan a las venezolanas y a los venezolanos. Y de esos temas, el tema económico y social es de singular importancia para nosotros. Afortunadamente, tenemos muy buenas noticias que ya el presidente Maduro abundará de la gira intensísima que hiciera por los países productores de petróleo miembros o no de la organización de países exportadores de petróleo. Eso habla a favor de la defensa del precio de nuestro principal rubro de exportación hasta ahora. Y además, por otra parte, nosotros insistimos en que nuestra búsqueda de paz debe ser una búsqueda de todas y de todos.